Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? El Eterno les bendiga y les guarde. Y bueno amigos, son las 7.40 de la mañana. Mi esposo llevó a la niña a la escuela, solamente la más grande tuvo clases el día de hoy. Estamos a viernes. Él llevó a la niña a la escuela, los otros dos no fueron a la escuela, no tuvieron clases el día de hoy amigos. Así es de que aquí están en la casa y bueno, yo agradezco que la haya llevado porque tengo que limpiar mi patio. Ha estado haciendo muchísimo aire, demasiado, entonces les voy a mostrar toda la tierra que sale de esos aires. Miren amigos, toda esa tierra es lo que voy a empezar a barrer. Este, pues sí, ay ay ay, me voy a poner a limpiar ahí amigos. Esta plantita, esta plantita me encanta porque estas florecitas son de color morado. Bueno, aquí ya están secas, de la gran sequía que ha habido amigos. Este, la tenía aquí, en esa llantita, pero ahora que estuvo haciendo mucho aire, ¿qué creen que me la tiro? Bueno, entonces parte de esa tierra es de esta macetita, no toda, pero miren, lo que me encanta de esa planta, no sé cómo se llama, a ver, no sé de bien, no sé cómo se llama amigos, pero estas florecitas se cierran en la noche y durante el día con la luz del sol se abre, está hermosísima. Ahorita, pues ya se le secaron sus, 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 sus florecitas, pero, bueno, sí les he hecho agua, amigos, pero ha estado muy, muy seco. Miren, acá tengo esta, es una enredadera, esta me la regalaron, pero esta no le ha, yo amigos, no sé cómo cuidarla, la verdad, no sé si ustedes como mujeres o hombres, si ve a alguien en mi canal, verdad, y saben cómo es el cuidado de esta planta, si me pueden compartir, porque yo le he hecho agua, en las tardecitas vengo a echarles agua a mis plantas, pero, miren, ayer sí no le eché, pero, amigos, este, como que siento que, que no es de mucha agua, porque luego se ponen sus hojitas como amarillas, y pienso que es como que la estoy regando de más, necesito investigar bien esta planta, pero esta es una enredadera, pues acá está mi rosalita, ya tengo que venir a, a podarlo, híjoles, creo que le cayó plaga, Tengo que revisar, pero miren, miren qué chelada tan bonita, qué hermosa, tan preciosa, ay no, no, hombre, miren, miren qué cosa tan más hermosa, ay Dios mío, aquí tenía yo un chayote, pero resulta que tengo unos michinos que son muy juguetones, amigos, y ya mi chayotito iba bien bonito, y un día caché que mi gata aquí estaba, muy acostada, por más que la quise echar de aquí, moví mi chayote para un lado y para otro, no se dejó, no se dejó, y este, que diga, ella no se quiso ir, siguió buscando el chayote, y miren, ya chayote aquí no hay, más tiene en cambio, este es un árbol, entonces lo voy a dejar aquí, porque quiero que ese árbol se crezca, y ese árbol lo vamos a sembrar, necesitamos árboles, aquí eran mis ajos, pero pues ya mis ajos parece que ya no tienen ajos, miren, acá tengo la cajita que van para los botas, que usamos para andar acá afuera, pero no miren las botas regadas por todos lados, así es de que ahorita tengo que acomodar eso, miren, estos son los dichosos, creo, trébol, miren, creo que es el dichoso trébol, amigos, miren, ven, no lo he querido ni quitar, hay que se quede, pues ahí está la casa, aquí, pues ya saben que hay campo, estaba este arbolito así como todo tirado por el aire, no sé, estaba bien feo, quién sabe que día me puse a acomodarlo, lo amarré ahí con ese palito para que crezca, y en las tardes vengo y le echo agua, esperemos que crezca pronto, aquí está otro, a ver, a ver si será, y allá está otro que igualmente, pues lo estoy, lo he estado cuidando, ay amigos, ignoren estos gritos de mis hijos, miren, acá está otro que igual, estoy cuidando, vengo y le echo agua en la tardecita, pero creo que le tengo que cambiar este palo de aquí porque está, miren, para que quede así derechito, miren. Bueno amigos, son las 9 y 40, ay no, ya son las 10 de la mañana, perdón, son las 10 de la mañana, estuve echando una platicadita, verdad, con una persona que quiero mucho y que aprecio, entonces pues en lo que anduve platicando con ella, estuve pendiendo las camas, y pues ahí de ratitos me sentaba, entonces no he hecho mucho, medio barrí el patio porque está como corriendo una ligera, un ligero airecito, que cada vez que estoy barriendo la basura pues nuevamente se me vuelve a regar, entonces medio barrí, no está bien barrido, pero eso ya lo voy a hacer después porque de nada sirve, cuando está haciendo así aire menos de nada sirve barrer, porque al final de cuentas es barrer a lo tonto, ¿no? Mi esposo me llamó, que si lo podía llevar al trabajo, acuérdense, él fue a dejar a la niña en la escuela, pero de ahí tenía que dar un flete y como su camioneta ahorita está ahora sí en, la está arreglando, está desbaratada, pues se llevó mi carro, entonces me dicen, hizo que me lleves al trabajo, ¿verdad? Y ahí me dejes y pues ya. Entonces llegó, fui a dejarlo y nada, ahorita voy a empezar aquí a limpiar. Puse rapidito a lavar mis trastes y me dicen los niños, ya tenemos hambre, aunque yo desayuné en la mañana, ya también me dio hambre, entonces ya calenté lo que les voy a dar de comer, me voy a echar un taquito yo. Y miren, les voy a dar amigos, compré estos banquitos, son cuatro, y bueno, me armó mi esposo dos. Dos de ellos se bajan, se suben, y pues bueno, aquí caben tres. En esta área de la barrita caben tres, y pues allá va a quedar el mío, el de la jefa, ¿no? Entonces ahí dispensarán el desastre. Ustedes saben, quiero mostrarles realmente cómo luce mi casa. Miren, por acá, mis pantublas, las botas del niño. ¡Ay, mi madre! Pero ahorita nos vamos a poner a limpiar, ¿verdad? ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar a limpiar? ¿Cómo que no sabes? Me van a ayudar a limpiar. ¿Me vas a ayudar a limpiar? ¡No! ¿No vas a barrer? ¿Trapear? ¿Sí? ¿Trapear, sí? ¿Te gusta trapear? Sí, a ella le gusta mucho trapear, y lo hace muy bien, ¿verdad que sí? Entonces hoy me van a ayudar a limpiar los niños, este... Y también porque me quiera poner a avanzar con lo de la portada del libro. Al ratito les voy a mostrar cómo está quedando. Ya avanzamos bastante. Mi hija me ayudó con el dibujo, este, también. Entonces lo agradezco mucho. ¡Uy, me iba a calentar tortillas y no tengo tortillas! Bueno, este, mi niña me ayudó. Ya hemos avanzado, pero igual, al ratito les muestro cómo es que... Estoy haciendo tortillas de harina. Cómo va quedando. Miren, amigos, estos son los dibujos que hace mi niña. Ella tiene mucho talento, ha hecho unos dibujos muy bonitos. Y este, pues, aquí lo tenemos. Este no, este lo compré en Shein. Lo compré, pero lo quiero enmarcar. Que es más, me gustó, pero me gustó, como que me gustaría que estuviera un poquito más grande. Pero así está bien, lo quiero poner en un cuadrito. No he encontrado. Y, no sé, quiero hacer arreglos aquí en esta cocina, ¿saben? Tengo ganas de hacerle arreglos. Por ejemplo, aquí me hace falta... Queremos poner aquí como un estante. Bueno, no queremos. Quiero como una arrepiso, un estante para poner el horno de microondas y no esté hasta allá. En esta parte de aquí, quiero mover el horno de microondas. Perdón, el refrigerador y ahí poner como una mesa para poner cosas. Quiero hacer cambios. Incluso tengo esto, miren, que les muestro. Tengo este. ¿Se ve o no se ve? Este. Que estoy pensando dónde lo voy a poner, pero aquí lo quiero para colgar mis mandiles. Que luego uso para andar acá limpiando. Pero, pues, lógico que todos esos cambios van a ser poco a poco. Miren, amigos, ya trapeé. Ignoren todo esto que hay aquí. Ya trapeé. Esa caja que está ahí es la de los otros dos banquitos que faltan por armar. Y, pues, ahí está mi respectivo cubete con trapeador para que vean que sí lo hice. ¿Ya vieron? El piso queda así opaco por la tierra, pero, ay, no me voy a preocupar por eso. Estaba platicando con una amiga. Que digo amiga porque sí la considero mi amiga. Aunque nosotros no nos conocimos en persona, amigos. Este, la considero una amiga. Por ahí de vez en cuando nos echamos una llamadita. Y les incito a que pasen al canal de ella. Ella es este Gaitán, Alma Gaitán. Les voy a dejar por ahí el link para que pasen. Este, tiene muy bonito contenido. Y, pues, igual estoy animando a que nos siga trayendo contenido, ¿verdad? Aunque ella y yo platicamos, de lo cual, pues, sí es un poquito difícil el estar activo en YouTube. Yo sé que para algunas personas, pues, como que es fácil. Pero sabemos quién es. Nuestra vida va así rápido. Y, pues, no siempre se le puede dedicar el tiempo como uno quisiera. Estoy tratando ahorita como que de reactivarme. No les prometo nada, ¿verdad? Porque así como puede pasar que me desaparezco otros meses. Pero es por lo mismo, amigos. A veces estamos tan saturadas de muchas cosas. Que no se puede hacer todo al mismo tiempo. No, no. A mí me ha costado como que abarcar todo al mismo tiempo, ¿no? Amigos, ya llegué de la escuela. Pasé a comprar unas cosas que necesitaba la papelería. Para seguir con lo de la portada del libro. Ahorita les enseño. Y, literal, llego. Llego de la escuela. No sé por qué tengo la costumbre de llegar de la escuela. Deshacerme el chongo. Y vine a costarme un ratito. Bien, este es el dibujo que tenemos que hacer. Pues, voy a... Estamos tratando de hacerlo como que lo más... Igual. Entonces, así es como está quedando, miren. Esto es lo que me costó trabajo hacer. Y, pues, no está igual. Pero me estoy esforzando a que... A que se vea así como que... Pues, como esto, ¿no? Entonces, todavía me falta hacer las flores. Lo de las hojas. Que aquí todavía le falta eso, miren. Falta lo de las flores. Y ese mono. Falta esto. Ya compré las hojas. Compré el plumón negro. Porque quieren que lo remarquemos con el plumón negro. Este... Y bueno, todavía de este lado me falta. Todavía no terminamos. Pero voy a seguir trabajando en esto. Ya son las once y media de la noche. Me... Entretuve aquí haciendo esto. Y estoy cansada. Pero ya acabé. Ya acabé. Bueno, me hace falta una cosita. Ahorita les muestro. Pero miren. Más o menos traté de hacer lo mejor que pude. Lo más similar que se pudo. Así es de que ustedes me van a decir. Este... Si está bien o no. Y me disculpen mi voz, amigos. Ya es noche. Yo ya debería de estar durmiendo. Soñando con los angelitos. Pero pues... Pues no. Les muestro rapidito. Bien. Esta es la portada. Es la página... Primera. La principal. Y así es como me quedo. El color a mí vamos a ver si no me dice nada. Pero... Este es papel... No sé. No me acuerdo. Crepe. Y no encontraré color... De este color. Bueno, este es crepe. Está más grande que una cartulina. Este papel... No sé qué tipo de papel sea. Pero la maestra me decía. Píntalo con color o con acuarela. Imagínense... O sea, si el papel está delgadito. ¿Cómo iba a pintarlo así? Entonces se me ocurrió ponerle este pliego de papel. Pero no encontré un rosita similar al de la foto. O sea... Estaba demasiado, demasiado fuerte. Y... Ay... Pues compré este. A ver si no me dice nada. Mira. Así es como... Como quedó. Dijo la maestra que quería que las letras se marcaran con pincelín negro. En algunas ya estoy cansada. Y miren. Pues ya ni modo. Yo ahora sí que ya estoy cansada. Ya... Ya quiero terminar de esto. Y... Del otro lado, amigos. Es así. Ya hice el diablillo. Me faltaron las manitas. Pero ahí ya sí. Ya que se quede sin manos. Este si no. Mañana se las hago. Eh... Miren. Ustedes me dicen. Esto sí lo pinté con pintura. Porque con color pues no. Miren. Así va a quedar. Ahora sí que pues lo más similar que se pudo. Ahí me dio le... Ay, perdón. Aquí me dio le metí el pastillo ese aquí. Ay, pues no sé. A ver cómo... Miren. Ustedes... Ustedes sean los jueces. Me dicen qué tal. Si la hago o no la hago. Eh... Ya nada más lo que me faltan son las alas. Eh... Pero siento que para las alas voy a necesitar cartulina. Porque sí va a estar un poquito grandecita. A ver, déjenme ver. Quedará... Solamente que quede con... Con hoja. Voy a intentarle. Pero ya hoy no. Ya nada más lo único que me hacen falta son las alas. Faltan estos detallitos. Pero ay, la verdad. Yo no le quiero hacer nada de eso. Ya quiero llevarlo así. Y ahora sí que se conformen. Porque... Porque pues ellas me pusieron la portada. Y pues ahora para que nadie la quiso hacer. Ah, pues ahora aguantense. Otra cosa. Me pidieron en el kinder que tengo que llevar un... Un arreglo para lo del día del niño. Yo no voy a llevar a los niños al día del kinder, amigo. Al día del kinder. Yo no voy a llevar a los niños a la escuela a celebrar el día del niño. Porque pues hubo una cuestión. Luego les platico. Yo sí quería que fueran. Pero definitivamente pues... Este... Después comento con ustedes qué pasó ahí. Más bien, en cambio, la maestra me dijo que tengo que llevar un arreglo. Ya nos mandó la foto de lo que quiere. Y es... Mañana les muestro. Mañana les muestro mejor en otro video para no hacerlo largo. Pero lo mandé a hacer prácticamente. Tuve que mandarlo a hacer. Voy a pagar. Por él me van a cobrar 150. Quería hacerlo así, amigos. Porque yo ya traigo este estrés encima de lo de la portada del libro y bla, bla, bla. Son las 12 con 20. Y pues vi que podía hacerlo con las hojas blancas. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor ya. Términalo y te quitas de ese estrés. Ya no tengo que estar pensando en eso ni mañana ni pasado. Entonces miren, así quedó. Ya quedó con las alas. Le puse las manos al diablo. Y ahora sí ya. Ya quedó ya. Puedo descansar. Gracias amigos por acompañarme. Cuídense mucho. Ahora sí ya me voy a dormir. Pero ya me voy tranquila. Nada más lo voy a meter en una bolsa negra de plástico de las grandes. De basura para protegerlo. Y ya el lunes nada más es entregar. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós. Bien. Y ya el lunes. Y ya el lunes.